Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes y le que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intentaba